La sequía azota toda la provincia, sobre todo la zona de La Mancha. Consuegra es una de las localidades que no recibe precipitaciones regulares. En los últimos 180 días solo se han recogido 5 litros por metro cuadrado, una cantidad insuficiente para abordar un verano que puede dar problemas de abastecimiento. Para evitar posibles cortes de suministro, el consistorio consagurense lanza a través de un bando varias recomendaciones. Hoy mismo se va a publicar un bando, un bando del ayuntamiento, apelando precisamente a esta responsabilidad que tenemos que tener con el consumo de este recurso tan preciado. Y bueno, vamos a intentar sensibilizar a la gente de que tenemos un problema muy grave. Probablemente estemos ante la sequía más grande del último siglo y medio. Y lo peor de todo es que las perspectivas, por lo que se nos cuenta, no son nada halagoñas. Este municipio, con más de 10.000 habitantes, abastece a la población a través de varias tuberías. Una de ellas, esta, la Sondeo Lobera II. A día de hoy, Consuegra ya dispone de dos nuevos pozos para hacer frente a la sequía y garantizar el suministro de agua potable. Es importante tanto el aumento del volumen de recurso hídrico con el que vamos a dotar el municipio, como la ubicación de estos pozos. Estos pozos se han ejecutado en dos localizaciones independientes de la zona en la que estaban los otros pozos, que es la zona conocida en el pueblo como la zona de los estanques, para garantizar que en caso de algún tipo de contaminación de las aguas subterráneas o fallo en los tendidos eléctricos, pues tengamos dos zonas independientes y así más maximizar la garantía de suministro de agua para el pueblo. Una infraestructura en la que cada vez se moderniza para evolucionar hacia una mayor eficiencia. Y adelantándonos a los nuevos reales decretos de consumo de agua humana que se han aprobado en 2023, hemos instalado medidores de turbidez en continuo. Lo que nos permite es garantizar la calidad que suministramos diariamente y en caso de algún tipo de problema, de forma autómata, los equipos expulsan y purgan ese tipo de agua con una turbidez elevada, garantizando la calidad en todo momento del suministro de agua que damos al pueblo. Los municipios se preparan para un verano que puede ser complicado. La EMED ha advertido hoy que pronostica una alta probabilidad de tener un verano más cálido de lo normal en toda España, que podría situarse entre el 20% de los más calurosos en las últimas tres décadas. Como cada año, la Feria del Libro de Toledo sirve de pistoletazo de salida para la presentación del Festival Internacional de Poesía Boabib. Nosotros todos los años, de alguna manera, estamos presentes siempre en la Feria del Libro. Es casi que el pistoletazo de salida para el Festival de Poesía, para Boabib. Hacemos una presentación o organizamos recitales. Se puede comprar la antología del festival en la caseta este año de Gato Encerrado, de la editorial Gato Encerrado. Y, bueno, es el momento en el que nosotros, de alguna manera, empezamos a comunicar sobre el festival, claro. Un festival que tendrá como eje central las culturas comunitarias. Pues este año el festival viene con poetas, como siempre, de muchos países del Mediterráneo y Latinoamérica. Vamos a tener, aparte de poetas españoles y también del País Vasco, de Galicia, de Cataluña, vamos a tener también poetas de Argentina, de Argelia, de Ucrania. También habrá un guiño especial al folclore. Recuperando, pues, estos grupos de música que están revisitando el folclore, revisitando la tradición, y tanto en la inauguración como en la clausura, todavía no lo puedo adelantar, pero vamos a tener ese guiño a nuestra tradición poética. El Festival Internacional de Poesía a Boabib va a celebrar su décima edición entre el 12 y 13 de septiembre. Yo quiero una campaña limpia. Una campaña tan limpia. Como ha sido la gestión del Partido Socialista en esta tierra durante muchos años. Durante muchos años. Otros que hagan la campaña a la que están acostumbrados, como a la gestión a la que nos acostumbraron. Han sido las declaraciones del candidato socialista a presidir la Junta, Emiliano García Paje, la pasada noche durante el inicio de campaña. Ante más de 600 personas, García Paje quiso dejar claro que, a su juicio, el PSOE le conviene a la gente. Toda la gente que realmente quiere que esta región avance, y que avance además con moderación, pero con mucha fuerza. No os engañéis. Tiene que votar al Partido Socialista. Yo le pido a la gente que piense lo que le conviene. Y creo que le convenimos nosotros. Y creo que le convenimos nosotros. La Plaza de Toros de Illesca se convirtió en el punto de partida de los cerca de 9.000 kilómetros que va a recorrer el candidato. Sin dietas, eh. Y cuyo objetivo, ha dicho, es reencontrarse con la ciudadanía de los pueblos. Tras Illescas, la roda ha sido el lugar donde ha hecho la primera parada. Llevo meses viendo cómo dicen que esto es la peor región de España. Desde allí, tras conocer el dato del IPC de la región, que se sitúa por debajo de la media, señaló que espera que los que llevan meses insultando, pidan disculpas. Ahora que vamos mejor que Galicia o que otras regiones que gobierna el Partido Popular, estoy esperando de verdad. Si quieren hablarle a la gente a la cara y con credibilidad, estoy esperando. Que los que me llevan insultando por la inflacción todos estos meses, ahora a mí no, que me da lo mismo. A esta tierra, a su buen nombre, le pidan disculpas. Además, García Page avanzó la aprobación de una partida de casi 62 millones de euros destinada al empleo. Dentro de una estrategia pactada con empresarios y con sindicatos. Cuantía, ha dicho Page, para planes de empleo, formación y contratación. El candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha por el Partido Popular, Paco Núñez, ha pedido al conjunto de los castellanomanchegos su voto para cambiar el ciclo político de la región. Lo vamos a hacer entre todos, porque este es el proyecto de todos los castellanomanchegos. Son las palabras de Núñez durante el acto de inicio de campaña electoral en Campo de Criptana. El candidato de los populares ha pedido que en las próximas semanas los castellanomanchegos reflexionen sobre si tienen lo que se merecen. Porque si la respuesta es que no, que merecemos mucho más, tenemos todos juntos que ir a votar el próximo día 28 de mayo. Y tenemos que pedirle a todos los castellanomanchegos que crean que merecen una sanidad mejor, una educación mejor, más infraestructuras, más apoyo para nuestro campo, una cultura mejor, un deporte mejor, o que merecen más agua, que hay que ir a votar el próximo día 28 de mayo por el cambio político en Castilla-La Mancha y por el cambio de ciclo en nuestra tierra. Ya en la mañana de este viernes, Paco Núñez ha dado el pistoletazo de salida a los actos de campaña. Apadrinado por el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijó, en el Parque de la Vega de Toledo, ha reiterado su oferta de cambio. Yo lo que os propongo es un cambio político en Castilla-La Mancha, un cambio de ciclo político en nuestra región, para que salgamos de la inercia de las políticas socialistas, que nos hacen caminar en círculo y no nos conducen a ningún sitio, y volver al rigor, a la seriedad, a la eficacia, a la gestión que representan las políticas del Partido Popular. Con la educación se puede transformar... ...defender a la clase media, modernizar la educación y la sanidad, y combatir la corrupción, centrará la acción de Carmen Picasso, candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Junta. Queremos trabajar por las familias, por eso garantizamos que la papeleta, ese deposite de Ciudadanos al 28M, va a garantizar una sanidad, una educación de calidad, va a defender a la clase media para la calidad de vida de las familias, y va a proceder a la regeneración democrática de las instituciones. Picasso ha explicado que votar a los viejos partidos significa perpetuar los grandes problemas de nuestra sociedad. Hoy Podemos no van a pelear precisamente ni van a hacer ninguna reforma, al igual que tampoco el PP y vos son incapaces de hacer reformas progresistas. La natalidad o la precariedad económica que afecta a los jóvenes forman parte también del proyecto de Ciudadanos. La Diputación de Toledo ha estrenado su nuevo Sendero de Guadalupe, un camino que, atravesando 19 municipios de la provincia y con más de 160 kilómetros de longitud, pretende poner en valor los caminos que llevan a esta ruta de peregrinaje y, además, servir de revulsivo a las localidades por las que pasa. Que se propuso por parte de la Federación y de ProArte, la empresa adjudicataria siempre de los senderos, hacer algo más que fuera un sendero de gran recorrido y, entonces, se pensó que este camino de Guadalupe iba a ser un buen revulsivo a los municipios por los que discurre. Un itinerario estructurado en ocho etapas, cada una con su propio interés paisajístico, pensadas para ser recorridas tanto a pie como en bicicleta. Cada municipio tiene su cosita que ver y su interés, pero, sobre todo, es una ruta de senderismo y de peregrinación que incluso podría competir con el Camino de Santiago. Este nuevo itinerario, el primero de gran recorrido puesto en valor por la Diputación de Toledo, formará parte muy pronto de la nueva APP Senderos de Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!